Rackitos, aquí le estoy presumiendo al Rafa, que esta elvira, aquí dice el tri, me la regaló Lora, y esta me la regaló el Aragán, para que más nada más que suerte, mi pelota tío, sigue tu rumbo Estás acabando tu vida, sigues desesperando, tu sangre, tu corazón Chegando detalles mi vida, encerrado en un callejón, romántico suicida, tratando en comprar amor No debes dejar de semear al mundo, tal vez sufrirás otro segundo No debes parar, sigue tu rumbo Dolores que llegan de guerras, regando el mundo a favor Mi niño seguirá mirando, cantándole un temor No debes dejar de semear al mundo, tal vez sufrirás otro segundo No debes dejar de semear al mundo, tal vez sufrirás otro segundo No debes parar, sigue tu rumbo No debes dejar de semear al mundo, tal vez sufrirás otro segundo Gracias por ver el video.